bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien aquí tenemos otra vez el cuadro de este vehículo que tenía estos dos símbolos encendidos este ahora vais a ver en cuanto inicie el vídeo que ya está solucionado porque le hemos dado a borrar fallos que este era el de agua en el filtro del gasoil y ahora nos queda este otro que significa que hay bajo nivel de líquido refrigerante ahora vais a ver que le hemos dado bueno ya hemos dado a borrar fallos hemos cambiado el filtro si no habéis visto el vídeo os dejaré el enlace y ahora veis ha vuelto a aparecer el fallo que nos indica que hay bajo nivel de refrigerante a pesar de que este vehículo tiene el nivel de refrigerante bien bueno aquí ya hemos avanzado un poco el vídeo ese es el sensor voy a hacerle la prueba con el con el multímetro para ver si funciona o no funciona pero ya os digo que cuando hay el líquido en el líquido refrigerante en el vaso de expansión en el recipiente normalmente el fallo va a venir de esa pieza mirar ahora le voy a le voy a comprobar con el multímetro este es el sensor de nivel de líquido refrigerante lo comprobamos le ponemos en ovnios vamos a comprobar si funciona la resistencia tiene que cambiar ese valor de uno porque si está en uno eso significa que está en corto o sea que no que está quemada la resistencia que no funciona ahí están puestos sólo lleva dos conectores ya veis que el uno no se mueve esto nos está indicando que bueno pues que está en algún digamos que está cortado por algún lado esa la resistencia interna y claro esa pieza pues no funciona vale a ver luego bueno nos trajeron al día siguiente la pieza esa se la instalamos al vehículo una nueva y ya definitivamente se borró el fallo ya veis que no tiene mucho misterio esto pero bueno aquí tenéis el vídeo si es así de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal